¡Suscríbete al canal! La tierra siempre fue una maldita paradoja Siempre hubo más agua, pero igual se le llamó La tierra La guerra del agua comenzó El alcohol se cotidianizó Papá me dio esto para recordar esta noche para toda la vida, Luna La gente espera esos momentos de felicidad y libertad ¿En serio te lo dio? Para ponerse sobria Bienvenidos una vez más a lo mismo de siempre Siempre Tomar, recordar, extrañar, olvidar, no pensar, llorar Quiero que me afirmes que existo Tomar, recordar, llorar, coronavirus El alcohol se trató con el otro Gracias por ver el video.